El día viernes a las 9 de la mañana en el auditorio de Tufal Cesar vamos a tener una audiencia pública de seguridad donde están invitadas entidades del orden nacional, los altos mandos militares y de policía y donde también está invitada la ciudadanía. Son muchas las quejas sobre seguridad que el departamento de Tufal Cesar tiene y haremos todo lo posible para llegar a una solución concertada.